El mayor productor de cerezas de Europa, con unas 16.000 toneladas al año, la Agrupación de Cooperativas Valle del Jerte, ha sido galardonada con el Premio PYME del año 2023 de Cáceres, un reconocimiento que conceden Banco Santander y la Cámara de Comercio. Es una cooperativa de segundo grado, que a su vez está conformada por 15 cooperativas de primer grado de la comarca del Valle del Jerte y de La Vera, y que a su vez están compuestas de una masa social de unos 3.000 agricultores y agricultoras. El origen de esta agrupación se remonta a finales de los 80, cuando los agricultores unieron sus fuerzas para conseguir llevar sus producciones de cerezas a las grandes capitales. Esa sinergia de unidos somos más fuerte y podemos llegar más lejos, pues fue lo que acabó siendo el germen para ser la empresa que somos a día de hoy. Actualmente tiene entre sus retos hacer rentable la producción de los agricultores. Y estamos en un contexto, sobre todo después de los años de inflación en los que venimos, en que es algo que cada vez se ha convertido en una mayor dificultad y hay que trabajar mucho por seguir manteniendo los márgenes que hacen posible la actividad de nuestros agricultores. Y la preocupación de garantizar el relevo generacional en el campo. La agricultura a día de hoy sigue muy marcada por un perfil de agricultor que cada vez va siendo más mayor y para garantizar una continuidad necesitamos seguir impulsando el relevo y que los jóvenes se unan a la agricultura. En sus procesos de crecimiento, Banco Santander ha jugado un papel esencial. Obviamente es un partner con el que contamos para poder explicarles a dónde queremos llegar, qué es lo que queremos conseguir y en nuestro caso siempre hemos encontrado muy buena acogida y muy buen apoyo a nuestras iniciativas y necesidades. Con su labor aportan excelencia 100% cacereña al mercado internacional, facturando unos 60 millones de euros anuales con una plantilla media de 250 personas que supera las 1.000 en plena campaña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!